Le agradezco enormemente a Brenda Flores, investigadora de análisis económico en México. ¿Cómo vamos? Nos tome la llamada. Brenda, muy buenos días. Hola, David, muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues hicieron un reporte, un análisis sobre las afectaciones que estamos sufriendo en nuestro país con el asunto de la inflación. Y este dato de que los alimentos de la dieta de los mexicanos son de los más afectados es sin duda importante y habría que desglosarlo, Brenda. ¿De dónde partimos para entender justamente este reporte? Hola, claro que sí. Pues mira, sobre todo, primero destacar la buena noticia, que es que ya van dos meses consecutivos a la baja, porque habíamos visto los últimos meses ir al alza otra vez la inflación. Entonces, pues, considerar que ahora va nuevamente a la baja, que alcanza el 4.58%, y que la inflación subyacente, que es la que excluye los agropecuarios, los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno, y que nos da una mejor idea de los precios a mediano plazo, el comportamiento, ya está por debajo del 4%, llegando a 3.91%. Entonces, eso definitivamente es positivo. Pero solo aquí justamente destacar que el hecho de que la inflación vaya a la baja no quiere decir que los precios estén bajando, sino que siguen aumentando solo a una tasa menor, digamos que a menor velocidad, una desaceleración, pero en el agregado se siguen viendo precios más altos, en este caso más de 4.5% más altos que el año pasado. Aunque sí hay bienes que suben y bajan, sobre todo los agropecuarios, ¿no?, como vimos que sí este mes bajó un poco la cebolla, el jitomate bajó más del 17% respecto al mes anterior, pero asimismo también hay otros agropecuarios, otros bienes de este tipo, que pues también se incrementan mucho, como fue el limón, más del 22% respecto al mes anterior. Entonces, esto, por eso se excluyen muchas veces, bueno, se deben excluir los agropecuarios y los energéticos y las tarifas del gobierno para analizar en mayor medida, pues realmente cómo se están comportando los precios en el mediano plazo. Y aquí, pues, justamente también considerar que todavía se espera que el 2024 cierre con una inflación cercana del 4.4%, lo cual, recordemos que sigue siendo por arriba del objetivo del Banco de México, que es este rango de variabilidad de 3% más menos 1%. Entonces, seguiremos hablando de una inflación alta el resto del año, solo si la inflación suficiente, pues, cerrando por debajo del 4%, se espera. Y, pues, como ya bien mencionabas, pues, por primera vez en estos meses de alta inflación que hemos tenido, ya no están los alimentos por arriba de la inflación, pero sí los tuvieron por mucho tiempo. Entonces, sí, definitivamente, este agregado de los alimentos está, pues, muy por encima de su comportamiento, de lo que se ve en la inflación general, sobre todo si vemos esta gráfica, yendo de 2018 a 2024, pues, sí se ha despegado mucho, pues, el incremento de los precios de los alimentos respecto a la inflación general. Y, pues, lo que destacamos este mes fue los agropecuarios, como ya te mencionaba, el limón, el plátano con más de 10% anual, y la zanahoria también con más de 15% anual. Y también, por ejemplo, el huevo, que aumentó 1.32% del último mes, y casi 15% anual. Entonces, eso creo que es un dato que hemos notado en los hogares mexicanos, y, pues, justamente recordar que seguirá siendo un panorama complicado en cuanto a la inflación. Claro. Y, bueno, en este sentido, pues, también entender que afecta a muchos negocios. Muchos han platicado, por ejemplo, del incremento al costo del limón para gran parte de los negocios de comida mexicana, por ejemplo, los tacos y demás, Brenda. Pero más allá de eso, este análisis, nada más para acotarlo un poquito, va más en el sentido de la inflación, que qué bueno que nos explicaste al inicio la diferencia con la subyacente, porque creo que eso es bien importante para ponerlo, para poner en su correcta perspectiva todos estos números. Pero vaya, a lo que voy es que este análisis es respecto a esa situación y no a cosas atípicas como lo que ha pasado que disparó, por ejemplo, el precio del limón por las situaciones de la delincuencia en Michoacán, que también afectó al aguacate, porque digamos que aunque sí están en el contexto, este análisis en particular es desde el punto de vista financiero y inflacionario, ¿correcto? Sí, exactamente, y al final pues sí todos estos factores se terminan reflejando en los consumidores y pues aquí justamente destacar que la política monetaria la lleva el Banco de México en nuestro país y estamos encargados de mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda, pero también al mismo tiempo, por ejemplo, en años anteriores, cuando se disparó muy por encima los niveles de inflación, pues el gobierno trató de llevar medidas, el famoso PACIC, que pues si bien la mayor parte de ese paquete se centraba en controlar los precios de los energéticos, de la gasolina sobre todo, pues aquí también considerar que si el gobierno quiere que podamos acceder a los consumidores a mejores precios, en primer lugar tiene que tomarse en cuenta la importancia de la competencia económica, que realmente los productores compitan en los precios para que al final el consumidor pueda tener acceso a los mejores precios posibles, y pues también la importancia de la seguridad de nuestro país, de reconocer esta vinculación de crimen organizado con nuestros sistemas alimentarios, prácticamente todos los pasos de la cadena para que llegue en los alimentos a nosotros, y pues sí, se ha visto sobre todo el efecto en lo que bien mencionabas, en los locales, en los puestos de los alimentos, simplemente está el genérico que vive el INEGI, que son loncherías, fondas, torquerías y taquerías, pues han tenido un incremento anual de sus precios de casi 8%, entonces estamos hablando de algo muy por encima de la inflación general, que de por sí ya salta, de por sí ya está por encima de los niveles deseados del objetivo, como ya bien mencionábamos, y pues aquí justamente mencionar que la inflación subyacente tiene dentro dos elementos que son tanto mercancías como servicios, y aquí mercancías ha ido a la baja, lo cual creo que ha impulsado que, por ejemplo, el Banco de México ya pueda ir bajando la tasa, pero por otro lado los servicios se han visto estancados por alrededor del 5%, entonces todavía están bastante altos y sigue siendo una preocupación, motivo por el que todavía hay discrepancias en las decisiones del Banco de México, pero bueno, aún así se espera que en noviembre se dé otra decisión de bajar el 15 puntos base, que la tasa de interés de referencia del Banco de México llegue a 10.25%. Ahí habrá que estar sumamente atentos a ello. Otro punto importante de este reporte es, sin duda, creo Brenda, el que la inflación no es homogénea en el país, te pediría datos de ello y, por supuesto, si nos mencionas un poco en dónde estamos Baja California. Sí, claro, pues por lo mismo que ya mencionábamos todos los otros elementos que también se conjugan en los precios finales y también, por ejemplo, el transporte, la accesibilidad y demás, pues vemos la inflación más baja, digamos, en el país, en Tabasco, Baja California Sur, que está en Silvia por abajo del 4%, lo cual ya tiene prácticamente en verde en ese sentido, en nuestro semáforo de inflación. Y por otro lado, vimos hasta arriba, justamente Baja California y seguido por Yucatán. Entonces, aquí justamente, pues ahí ya está superando el 5%. Entonces, vemos esta gran, pues sí, heterogeneidad entre todo el terreno del país y también, pues, tienen mucho que ver los precios de la energía, por ejemplo, y también, pues sí, como ya mencionábamos, el transporte de las mercancías. Claro, y justamente eso también, pues, nos lleva a preguntarnos otras cosas que, bueno, no son motivo de plática en este momento, Brenda, pero, pues, este asunto de cuáles son las consecuencias tanto positivas como a lo mejor no tan positivas de vivir en una frontera norte y otros se preguntarán, pues, la ventaja de vivir en una frontera sur y ahí nos iríamos. Y justamente, como mencionabas, y antes de que se nos acabe el tiempo, pues esto también, como decías, electricidad, gasolina, energéticos en términos generales. Entonces, ¿hay algún dato en particular de Baja California, justamente por nuestra condición de la particularidad que tenemos para el acceso justamente a los energéticos acá, que es muy diferente a casi todo el resto del país? Ah, pues, mira, aquí, justamente hablando de variaciones ahora, simplemente en la quincena que fue de este cierre de lo que fue septiembre, pues sí se vio un incremento en general en todos los precios en Baja California de .51%, ahí, por ejemplo, comparando con otras entidades que incluso tuvieron una disminución y que también puede ser, bueno, como tal en el Inegi no vemos que exactamente cómo se vio afectado este incremento, pero sí podemos también especular un poco sobre, pues, también los efectos que está teniendo el tipo de cambios que posiblemente estén afectando más, pues, justamente en la frontera norte. Pues, hay incrementos en ciertos precios que están experimentando y también, pues, sí, también depende de las condiciones, por ejemplo, del calor, el frío, que muchas veces se necesita, pues, más el aire acondicionado y demás. Sin duda, y sí, y sí que son temazos que a lo mejor en otras partes del país dicen, ¿y eso qué tiene que ver? Mucho, muchísimo tiene que ver. Brenda, te agradezco enormemente este tiempo que nos ayudas a entender estas cifras. Algo que agregar antes de despedirnos y también adicional a ello, si nos compartes cómo podemos encontrar más de México, cómo vamos en plataformas, redes, sitios de internet y de este reporte en particular. Sí, muchas gracias. Pues, mira, ahí solo cerrar con el dato de los energéticos, que, por ejemplo, el gas LP subió 14.71%, la gasolina magna 6.32% y la electricidad 4.39%. Entonces, ahí está muy reflejado este factor que ya mencionábamos de los energéticos, que posiblemente también estén haciendo la diferencia alrededor de todo el territorio de nuestro país. Y, pues, recordarles que toda esta información la pueden encontrar en nuestra página, como vamos.mx y, en particular, diagonal inflación. Ahí encuentran nuestro dispositivo de inflación con toda la información relevante cada quincena. Perfecto. Brenda, muchísimas gracias. Excelente viernes y excelente fin de semana. Buen día. Es aquí, David, igualmente. Es Brenda Flores, investigadora de análisis económico en México. ¿Cómo vamos? Hablándonos sobre este reporte en el que se revela que alimentos de la dieta de los mexicanos son de los más afectados por la inflación. Y, pues, uno de los datos también que están en el reporte, que entre los estados con mayor inflación anual en el país en septiembre de 2024, estuvo Baja California. Y, de hecho, en primer lugar, ¿eh?